Invitamos a todo el pueblo de Dios a vivir la fiesta patronal de San Luis Gonzaga, patrono mundial de la juventud de los estudiantes, donde en el barrio Primera Junta, en Viamonte y Alberti, hemos estado celebrando la fiesta de este gran santo, con el rezo de la novena, con distintos grupos, también la visita de la imagen a escuelas, parroquias, también estos días se ha entronizado la imagen del santo en la escuela técnica número 8, con la presencia del diácono Federico Poldi, y también una serie de actividades para los niños y las familias. Hoy tenemos, lunes 19, la misa por los estudiantes a las 19 horas, presidida por el padre Jorge Ramírez, donde se van a bendecir los cuadernos, carpetas y libros. Invitamos a todos los estudiantes, todos los niveles, a traer sus carpetas, sus apuntes de estudio, y especialmente los chicos de quinto año pueden traer sus buzos también, para que pueda ser bendecida en este día de San Luis Gonzaga, y luego vamos a tener el Fogón Juvenil, donde se va a realizar la obra del santo, la vida de San Luis Gonzaga, y también la presentación de un grupo juvenil que se llama Arte Misa. La festividad central es mañana, ¿no? La festividad central de San Luis Gonzaga es el martes 20 de junio, a las 19 horas, la misa, presidida por Monseñor Enrique Martínez Ósola, luego se va a hacer la procesión, y también se va a realizar un festival artístico, donde van a presentarse grupos de folclore, sueños de tradición, suenan voces, Fabiana Gunter con la música lírica, y la música con la mejor cumbia, con Leonela Germini, y la conducción de Laura Santillán. Y especialmente el miércoles 21 de junio, la imagen va a visitar la Universidad Católica de Santiago del Estero, a las 18.30 horas, con la misa, presidida por el Padre Luis Cruz, unimos dos fiestas, la fiesta de San Luis Gonzaga, litúrgica el 21 de junio, y el aniversario de la UCSE, donde, bueno, festejamos su aniversario de fundación. Es una medallita que, en el año 2018, fueron los 450 años del nacimiento de San Luis Gonzaga, y la comunidad de Castiglione del Stivieri, del norte de Italia, ciudad natal de San Luis Gonzaga, regaló a la comunidad, y a quien les hable, Manuel, esta medalla, donde conmemora la vida y obra de San Luis Gonzaga, y es una medalla muy significativa, porque también tiene la imagen de San Juan Pablo II, gran devoto también de San Luis Gonzaga, y San Juan Pablo II también santo de los jóvenes, y tiene un valor muy histórico, emocionante para nuestra comunidad.